¡Hola amigos! Aquí Aldo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy muy emocionado por dos razones. La primera por el perro que nos acompañará el día de hoy. Es un ejemplar traído desde Ucrania que estoy seguro que les va a encantar y en unos segundos lo conocerán. La segunda razón es que hoy estrenamos una sección en el canal dedicada específicamente a los Doberman. Nos saldremos un poquito de lo técnico y les mostraremos ejemplares increíbles que nos parecen interesantes. Así es que denle mucho apoyo a este vídeo y corre la intro. Doberman. El villano por excelencia. El chico malo de los perros de trabajo. Acechado por su mala reputación. Una mala raza o paranoia colectiva. Conócelo desde sus entrañas. Bienvenidos a Nación Doberman. Les presento a Damon, un ejemplar Doberman de línea europea de año y medio de edad. Él viene directamente desde Ucrania. 100% europeo. ¿Han visto los perros fabulosos de Instagram? Pues él es uno de ellos. Hoy lo conoceremos y sin duda el vídeo les va a encantar. Vean nada más esta bestia. Damon. Su nombre no significa demonio, significa espíritu protector. Algo que va muy bien con con la naturaleza de la raza. Pues es un Doberman y recordemos que son excelentes guardianes. Él viene de un criadero en Ucrania llamado Varaimar Doberman Kennel. Disculpen si lo estoy pronunciando mal, no domino el acento ucraniano. Les estaremos dejando aquí en la pantalla una foto de sus padres para que se den una idea del potencial que tiene este perro. Porque así como lo ven, es joven. Tiene año y medio. Todavía falta pasa muscular por ganar. Será totalmente una bestia. Me acabo de dar cuenta que es el primer Doberman de color sepia que aparece en el canal y qué mejor este color estrenarlo que con Damon. ¡Suscríbete al canal! Recuerdan uno de nuestros videos anteriores En donde los invitados fueron unos samoyedos Que les contamos que el macho estuvo a punto de quedar varado En el aeropuerto de Moscú Pues él pasó por una situación similar Pues llegó justamente cuando estaba entrando el conflicto De Rusia y Ucrania Por lo que su pedigrí tardó cuatro meses en llegar aquí a México Su viaje sin duda fue bastante estrepitoso El vuelo de Ucrania a México se lleva aproximadamente dos días Haciendo diversas escalas en diversos aeropuertos Por eso es bastante pesado importar a un perro Que viene desde Europa En este caso de un lugar tan lejano Y conflictivo Como Ucrania Por eso les traigo consejos Si ustedes quieren importar a un perro desde el extranjero Punto número uno Investiga al criador o al criadero La magia del internet En nuestras manos tenemos La herramienta perfecta Para investigar casi cualquier cosa Puedes acceder a los registros De las federaciones canófilas De diferentes países E inclusive puedes buscar en Google Reseñas o páginas de este criadero Y sacar tus propias conclusiones Punto número dos y muy importante Contrata transportistas O en su defecto Haz el viaje tú mismo Los transportistas se encargan de ir por el perro Al lugar que tú le indiques Y hacer el proceso legal muchísimo más fácil Obviamente por ser su trabajo Ellos van a velar por la seguridad del perro Encargándose de que él llegue sano y salvo En tiempo informa a su destino De igual forma eso lo puedes hacer tú Si quieres hacerlo más personalizado Y estar 100% seguro De que el perro está a salvo Siguiente punto No lo presiones Viene de un ambiente con muchísimo estrés Para un cachorro El avión El ruido El clima Todo es nuevo No lo presiones Dale su tiempo Cuando él quiera interactuar contigo Cuando él quiera salir de su kennel No lo presiones Cuarto punto y muy importante Él también lucha contra el jet lag Déjalo descansar Déjalo dormir No quieras que todo lo haga en el momento Como si fuera uno de nosotros Porque pues es un perro Son animales sensibles Déjalo descansar Y otro punto muy importante Ten a la mano un buen veterinario ¿Por qué? Porque para él todo este ambiente es nuevo El pH del agua cambió La calidad de su alimento cambió La calidad del aire es diferente Los ruidos Los aromas El clima Hay muchas condiciones que pueden hacer Que tu perro tenga Una pequeña desestabilización En su sistema Y se enferme O sufra de algún padecimiento Por eso es importante Tener a la mano un veterinario Y no te preocupes Todo con calma Y por último Pero no menos importante Déjalo que se aclimate Tienes que crear un vínculo con él Antes de querer sacarlo al exterior O comenzar a hacer actividades con él Primero Que él confíe en ti Tú confíes en él Se conozcan Conozca su casa Los miembros de su familia Y ahora sí Disfruta de tu perro Aspectos a destacar de Damon Podrá gustarte o no Este fenotipo del Doberman Pero sin duda Llegó para quedarse Y no es para más Al momento de verlo Lo único que piensas Es en potencia Y poder Quiero que vean sus patas Sin duda son gigantescas Son casi del tamaño De la palma de mi mano Y yo no soy de manos pequeñas Sin duda Luce increíble E imponente Me gustó bastante Su temperamento Porque a pesar de siempre Estar alerta Y pendiente A lo que está pasando A su alrededor Es un perro Bastante equilibrado Sabe diferenciar La energía de las personas E incluso De los perros Hay controversia Con este tipo De Dobermans Tan molosos A muchos les encantan A otros no tanto Sin embargo Yo pienso que la diversidad En una raza Como el Doberman Una raza Tan perrona Es conveniente Si tú quieres un perro De trabajo Busca un perro Con fenotipo De trabajo Si tú quieres un perro Potente Como estos Busca un perro Como ellos Sin duda Christian Su dueño Hizo un muy buen trabajo Seleccionando a Demon Pues no es para más Al igual que nosotros Le tomó casi cuatro años Encontrar al ejemplar ideal Él nos platica Que estuvo buscando Aquí en México Y en otros lugares El criadero ideal Para comprar a su perro No pudo obtenerlo aquí Lo obtuvo en el extranjero Y por eso fue todo un proceso El tener a este cachorro Y ahora que está aquí Se los aseguro Que lo está disfrutando bastante Quiero felicitar a Christian Por mostrarnos Que la paciencia Es la clave Si queremos adquirir Un buen perro Que se debe tener claro Que queremos Analizar todas nuestras opciones Ideas Y propuestas No dudó en pedir referencias A otras personas Para consolidar La información Que obtuvo En su investigación Por último Dio un pequeño salto de fe Pues con todo el conflicto Que se vivía en Ucrania Había un porcentaje De incertidumbre Por la naturaleza De la guerra Pero haber elegido A un criador honesto Y serio Facilitó los planes Que tenía con el cachorro No hay muchos ejemplares Como Damon Aquí en México A pesar de que vemos Muchísimos perros fabulosos De este tipo En Instagram La realidad es que No es nada común Encontrar un Doberman así Para mí Es un honor Poder compartir Con Chris y Damon Se nota de verdad La pasión que le tiene A su perro Y a nuestra raza Personas así Son las que me hacen Sentir al Doberman Como una familia La principal razón Por la que vi Esta sección del canal Sin duda Es un ejemplar Bastante impresionante Que no solo a mí A muchísima gente Le gustó Recuerda que en el video Del samoyedo Hicimos el contador De personas Que se acercaban A pedir una fotografía O acariciar a los perros Pensaba hacerlo En este video Sin embargo Me di cuenta Que a las personas Les gustaba Y les llamaba mucho La atención Este ejemplar Pero no se acercaban ¿Por qué? Porque se ve intimidante Y obviamente da miedo Nadie se quiere acercar A un perro Con esas características No se acercaba Eso fue todo de nuestra parte Si te gustó el video no olvides darle like Suscribirte activando la campana de las notificaciones Muchas gracias a Christian A Damon por su tiempo Sin duda es un ejemplar glorioso Que espero más adelante poder verlo Cuando termine su fase final de Saiyajin Verlo lo increíble que se va a poner Denle mucho amor a esta nueva sección Si quieren ver más Doberman increíbles en nuestro canal Déjala en los comentarios Y muchísimas gracias